Y en medio de estos resultados la prensa fue objeto de ataques cuando intentaba ejercer su labor. La decisión de Violeta Menjivar de no dirigirse a la militancia durante el evento provocó que los medios de comunicación buscaran sus reacciones al finalizar con el programa estipulado. Pero lo único que la prensa logró obtener fueron empujones y golpes por parte de la seguridad que custodiaba a la candidata y a varios miembros de la comisión política. Las actitudes de supuestos profesionales de la seguridad como estos provocó que muchos periodistas recibieran fuertes golpes. Incluso ni las comunicadoras escaparon a los abusos de fuerza. Pero su reacción doctora, su reacción con ustedes, ¿cuál es su apreciación al respecto? El abuso de fuerza por parte de elementos de seguridad se da por el simple hecho de buscar una opinión de un funcionario público que, como se ha de saber, participa en un evento que es seguido por miles de ciudadanos que esperan escuchar su opinión. No está comprobado ninguna agresión, simplemente parece que ustedes tenían interés en tomar una declaración. La doctora no ha querido dar declaraciones, las dará en su momento oportuno. Todo el mundo está tenso e insisto, si alguien se siente ofendido, agredido, pues nosotros no podemos más hacerles una disculpa. Pero las agresiones contra la prensa no terminaron ahí, ya que minutos más tarde, supuestos simpatizantes del FMLN atacaron a uno de nuestros camarógrafos que cubría el evento y a otro fotoperiodista de prensa escrita que de igual forma solo se limitaban a realizar su trabajo. Los partidos políticos son responsables de las acciones que los cuerpos de su seguridad privada y los militantes de sus partidos realizan, por lo que arrebatos como este dejan en claro que se vuelve necesario garantizar de mejor forma el libre ejercicio de la profesión periodística sin poner en riesgo la integridad física de todo profesional. Informó para Noticiero Hechos Alex Nolasco, Canal 12. Bueno, qué decir, ante situaciones como esta, hemos criticado siempre actitudes como las que vemos venga de donde venga. Hoy no va a ser la excepción. Como periodista, honestamente, habrá que ver cómo se solventan estos problemas, porque ofrecer más que una simple disculpa, creo que no se queda nada más ahí. Así es que, ojo, ojo para todos los políticos, no solamente para unos, para todos. Continuamos con más información. Gracias.